Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Yanni Llorar es Bueno. Yo soy... ¡Ey! 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 Es acá, es mi cámara. ¡Ey! Oso Doriga, siempre queriendo robar cámara. ¡Párale! ¿Qué tal? Yo soy Gon Curiel y vamos con la información. El PRD pide investigar los casinos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Que nos digan ya la verdad de todos los casi nos. Como con Hugo Sánchez cuando nos prometió el primer lugar del mundial y casi nos cumple. O con la Estela de Luz, que casi nos da un monumento respetable. O con Ricardo Arjona, que casi nos dan ganas de suicidarnos al oír su música. No, no es cierto, no es cierto. No casi. Escuchando a Ricardo Arjona, sí que dan ganas de matarse. Pues me mato. Aseguraron autoridades surcoreanas que el ferry Sewol, el cual volcara el pasado 16 de abril lo que causó 226 víctimas, transportaba hasta tres veces su carga recomendada. Ay, por favor. ¿Han visto lo que pasa en el metro de la Ciudad de México? Por eso aquí, en Ya Ni Llorar Es Bueno, mandamos un saludo a los valientes hombres y mujeres que cada día utilizan el metro de la Ciudad de México. ¡Valientes! En Brasil, para ser más específicos, en el Pantanal de Corumba, hay una mujer de 55 años llamada María de Barros, quien dice haber domesticado a un grupo de caimanes. La brasileña asegura que con ayuda de un cuerno de toro llama a los caimanes a la hora de comer. Y yo me pregunto, ¿servirá también para Pejelagartos? Ya ven que con eso de que en el PRD se la pasan peleándose, igual ya sí pueden sentarlo a comer y discutir cuál será su estrategia para los siguientes comicios. Y que no anden con que, ahora me toca, no, es que ya te tocó, y Marcelo con que nunca le toca a él. Y bueno, la nota continúa diciendo que la mujer ha bautizado a cada caimán con el nombre de un jugador de fútbol. Espero que a ninguno le ponga Carlos Vela, porque él, aunque lo llamen, nunca va. Y en noticias relacionadas con la salud, un reciente estudio publicado en Francia, que fue llevado a cabo durante más de 15 años, ha concluido que el uso del brasier no brinda ningún beneficio para el cuerpo e incluso podría causar daños en el pecho, según informa el diario ABC de España. ¡Ah, caray! Sí, no, no vaya a ser. Continúa el escándalo sobre las acusaciones de acoso sexual por parte de quien fuera el entrenador de las chivas del Guadalajara, el argentino Ricardo Antonio Lavolpe, contra la podóloga Belén Coronado. Según declaraciones de la podóloga, Ricardo Antonio Lavolpe se presentó en toalla y sin ropa interior, en lo que Belén describe como uno de los peores momentos de su vida. Muchos medios han tratado de ahondar en esto, en mi opinión, por morbo. ¿Y saben qué? Francamente, eso no nos parece nada bien, porque para morbosos, nosotros. Así que aquí, en Ya Ni Llorar Es Bueno, tenemos la dramatización de ese momento. Algo que está en boca de todos los aficionados del deporte es la contratación del delantero Oribe Peralta por parte de las Águilas de la América. Acerca de este tema se han dicho muchas cosas. Que si es la contratación más importante del fútbol nacional en los últimos años, que es la transacción más cara que se ha realizado por un jugador mexicano, y hasta que si Oribe Peralta se va a ver más guapo vestido de amarillo. Bueno, eso solo lo dice nuestro productor. Pero lo que nadie se ha detenido a pensar es el hecho de que con su equipo anterior, el delantero ya había obtenido la autorización para utilizar en su camiseta su sobrenombre en lugar de su apellido. Con el equipo Santos, Oribe ya podía portar el hermoso debajo del número 10, y todavía no se sabe si podrá hacerlo con el jersey de su nueva escuadra. Aquí en Ya Ni Llorar Es Bueno, quisiéramos que se le permitiera a Oribe seguir usando la camiseta de hermoso, porque es importante que la gente se identifique por un rasgo que les agrada o enorgullece. No, oiga señor, pero si eso es cierto, yo ya no quiero que cuando salga cuadro aparezca su de floor manager. Pero, ¿por qué no? Si tú eres el floor manager. Esa es mi chamba, pero no es mi esencia. Ahora sí que como dice Batman, No soy yo, sino lo que hago, lo que me define. Lo que Batman dice es, No es lo que soy, sino lo que hago, lo que me define. Pero a ti lo que te define es ser floor manager. Pues sí, pero no es mi esencia, o sea, yo tengo mis inquietudes, mis pasiones, otros intereses. Ok, ok, ok. Además de floor manager y opinador, ¿qué es lo que te define? Bueno, ya lo pasé a la cabina, nada más quería pedirle su autorización, señor. Pues sí, está bien, que lo pongan. ¿Papirrín supremo y ayatola del bolero ranchero? Es que usted no me ha ido entonando esa tamonita de Sombras nada más Entre tu vida y mi vida O sea, momento, momento. Si le van a conceder sus caprichos a este prófugo de la educación pública, exijo que a mí también me cambien el título. Pero Manuna, yo pensé que el término fashionista no te molestaba. Define muy bien quién eres. Pues no, porque hoy en día cualquier improvisada que en su vida se ha parado frente a una cámara se pone a dar opiniones sin fundamentos y se hace llamar fashionista. Exacto, por eso. Nada, ¿qué? Exijo el mismo trato. O sea, que tú también quieres ser ayatola del bolero ranchero. Yo no sé si sea legal tener dos ayatolas del bolero ranchero en un solo programa. No, yo no quiero que me pongan el mismo título que el antropoide este. Oiga, tampoco me insulte, ¿eh? Porque eso de romboide fue un insulto, ¿verdad? Mejor sigue tú. Quiero que aparezca el título que yo decida. Bueno, bueno, ya, está bien, está bien. Aquí somos muy concededores de deseos. ¿Cuál es tu título? ¿Actriz, comediante y última diva del cine nacional? No, 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 me parece que ustedes ya están exagerando, ¿eh? Pero... Pero nada, me parece que es una cuestión de ego de su parte. Yo soy el conductor titular del programa y no me ven exigiendo nada. Yo estoy conforme con el título que me quiera poner la producción. Porque yo estoy cumpliendo fielmente con la función que se muestra en mi título. Y no aspiro a ser nada más de lo que soy. Por eso, mi finalidad aquí es cumplir cabalmente con este título que se me ha otorgado y no permitir que el ego, la fama o los reflectores me hagan cambiar quién soy en esencia. Pues sí, dices... ¿Qué? ¿Qué? El récord Guinness reconoció al hombre más viejo del mundo. Vive actualmente en Nueva York y tiene 111 años. Uy, eso no es nada, ¿eh? La mujer más vieja del mundo tiene 130 años y vive en Perú. ¿Te imaginas todo lo que han visto ellos? La guerra de Vietnam. La invención de la televisión. El viaje al espacio. La segunda guerra mundial. La primera guerra mundial. El cine en blanco y negro. El cine mudo. El primer programa de Chabelo. ¿Ya te fallaron las cuentas o qué? Sí, tienes razón, no son tan viejos. ¡Corre las chairas! Bueno, y ya que estamos con el tema del mundial, queremos hacer un análisis que ningún otro programa se ha atrevido a hacer. El de la moda en el mundial. Hola, Gon. Pues hay varios uniformes bastante feos, ¿eh? Pero definitivamente el más horrible de todos lo podemos ver en México. Ay, pero Manuna, a mí no me parece que la selección mexicana sea el peor uniforme. No, no, no. Yo digo que el más horrible lo podemos ver aquí en México. Es más, aquí en este estudio. Me refiero al uniforme de cajero de supermercado al que tú le llamas vestuario. ¿Otra vez vas a criticar mi coruante? No, no, no. Hoy voy a criticar todo el outfit. Me parece poco ético que te pongas eso. Estoy en contra de la matanza de inocentes. ¿De qué hablas? Ni que fuera un abrigo de piel. Ningún inocente murió para hacer mi traje. ¿No? ¿Y qué me dices de todas las vestiduras de sillón de casa de interés social que fueron masacradas para confeccionar ese esperpento al que tú le llamas traje? ¿Y tu maldita corbata? Sería más ético utilizarla para ahorcar focas de vez en Alaska que para mostrarla en televisión. No seas inhumano, gong. Bueno, 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 bueno. Pero tú vienes a hablarnos de los uniformes del Mundial, no de mi ropa. Está bien. Vamos a empezar por las que han sido calificadas como las playeras más elegantes del Mundial. Empatados en la cima se encuentran los uniformes de Brasil, que transmite la alegría carioca. Italia con un uniforme que refleja que es la capital del diseño. España con una imagen digna del campeón del mundo. Y Portugal con un outfit cuyo mayor atractivo es el forro. ¿A poco el uniforme está forrado? Pero si en el Mundial va a hacer mucho calor. No, yo hablo del forro de Cristiano Ronaldo, que se ve increíble con ese uniforme. Aunque la verdad creo que se ve mejor sin él. Bueno, 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 ya. ¿De qué otros forros, que diga, de qué otros uniformes nos vas a hablar? Bueno, también están los clásicos, los que mantuvieron la imagen por la que se les reconoce. En este grupo están Francia, con un estilo retro y clásico. Argentina, con la tradicional sobriedad de la camiseta albiceleste. Inglaterra, con un diseño elegante y flemático. Y por supuesto, Holanda, con su clásica camiseta naranja. Bueno, pero ahí sí no se esperaba ninguna sorpresa, ¿no? Pero los que sí se pasaron fueron los de Camerún, que su playera parece que se las hizo el diseñador del uniforme de los Panzas Verdes de León en un viaje de ácido. La de Ghana, que parece que se las encargaron a Jorge Campos. Sin mencionar a México, con su playera de Charlie Brown. ¿De plano son las peores? No, no, no. Las peores son las de Costa Rica y Honduras, que están dignas de cualquier partido llanero de la ciudad deportiva. Parece que de plano quisieron acabar con la piratería, porque ni el corsario más baratero de Tepito sería capaz de hacer algo más barato y corriente. Pero bueno, ¿a quién le importa Costa Rica y Honduras, verdad? Ah, ok. Y a todo esto, ¿cuál es tu uniforme favorito, Manu? Definitivamente mi favorito es el uniforme de la selección de Sudáfrica. Manuna, pero si Sudáfrica ni siquiera va a participar en el mundial. No, yo digo de la selección sudafricana de natación. ¿Pero cuál uniforme? Si ni se le ve. No, no se le ve, pero me lo imagino. Además, si es sudafricano, ¿por qué no es negro? Pues esta ha sido la moda de las selecciones con Manuna. En Colombia, una noticia ha causado revuelo. Se descubrió una sala, un verdadero centro de espionaje, en el que se interceptaban llamadas telefónicas y comunicaciones electrónicas. Al parecer, todo esto para entorpecer las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Pero además, las investigaciones revelaron que ese lugar también era utilizado para realizar labores de espionaje en contra del presidente de ese país, Juan Manuel Santos. Esto podría poner en una posición muy vulnerable al mandatario. Solo basta imaginarse qué cosas íntimas o vergonzosas acerca del presidente podrían salir a la luz. Aunque bueno, pensándolo bien, no creo que haya muchas más cosas que puedan avergonzar a un hombre que se hizo pipí en los pantalones, en frente de las cámaras de televisión, la prensa y miles de simpatizantes. A ustedes también mi compromiso con Barranquilla. Mi compromiso con ustedes y con la región Caribe. Ciudadanos de dos ciudades americanas son enjuiciados por montar trampas para que curiosos ingresaran a sus hogares y así poder matarlos. Esto se debe a que en más de 30 estados de la Unión Americana existe la doctrina del castillo, donde las leyes permiten que uno mate a cualquier intruso en su propiedad. Por ejemplo, en uno de los casos, una pareja dejó abierta su cochera y puso ahí una cartera. Pusieron sensores de movimiento y esperaron. Cuando los sensores de movimiento les indicaron que había alguien, fueron y lo mataron. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que son inocentes. ¿Cómo van a ser inocentes, señor? Si le están poniendo una trampa. Pues sí, pero son inocentes de una moda que inició alguien más. Pero no es una moda, no son estampitas del mundial, son asesinatos, señor. Pues sí, pero no pueden juzgar a esas personas por algo que aprendieron de otro lado. ¿Y sabes qué? Yo tengo las imágenes de la persona que comenzó esta horrible ola de violencia, donde la gente acecha en sus casas para torturar a los que entren. ¿Y de dónde consiguió ese material? Un periodista jamás revela sus fuentes. Lo que van a ver a continuación son imágenes de una gran crudeza, de alguien que preparó trampas para torturar a los que entraron a su casa y cuando las tuvo listas, esperó y esperó, hasta que por fin pudo desatar sus más bajos instintos. Le suplico a las personas que tienen problemas del corazón o que son muy sensibles, que se abstengan de ver lo que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! En la ciudad de Denver, Colorado, se dio un accidente aéreo cuando el piloto Brian Beach intentó un aterrizaje de emergencia y terminó estrellándose contra una casa. Afortunadamente, nadie resultó herido y el piloto pudo salir por su propio pie. Pero lo sorprendente vino después, cuando Beach dijo a la prensa que la casa contra la que se había estrellado había sido suya. Así es, la casa contra la que se estrelló el avión es la misma en la que el piloto había vivido hasta hace unos años antes. ¡Qué barbaridad! No cabe duda que la vida está llena de cosas sorprendentes, de coincidencias inimaginables. Bueno, señora, a mí no me parece una coincidencia tan grande. ¿Cómo no va a ser grande? Imagínate el número de eventos que tienen que coincidir para que el hombre decidiera volar en su avión, que éste fallara, pero no solo eso, que fallara en la zona en la que él vive y que además se estrellara contra la misma casa donde él había vivido antes. Bueno, pero habría que averiguar, porque ¿qué tal que dejó de vivir en esa casa porque se divorció y en el divorcio perdió la casa? Entonces no sería tan accidental ni tan coincidental, ¿verdad? ¿Qué hay detrás? Un tren con crudo se descarrila e incendia en una ciudad del estado de Virginia. Yo que he estado en esa situación, espero de verdad que puedan resolver muy pronto este problema. Ay, señor, ¿cuándo ha estado usted en el descarrilamiento de un tren? No manches. En el descarrilamiento no, pero he estado crudo. ¿Qué no oíste que un tren con crudo fue el que se descarriló? Y yo espero de verdad que el pobre hombre se encuentre ya siendo atendido con su buena dosis de chilaquiles y micheladas. A mí se me hace que todavía viene tomado, ¿eh, Cheiras? A ver, vamos a otra nota, corte. Con la cercanía de la Copa del Mundo, muchas personas se preguntan si en realidad Brasil está listo para ser el anfitrión de la justa deportiva. Se ha hablado de las sedes, de la transportación, de la inseguridad, pero hay un tema del que nadie ha hablado. Y para eso tenemos el día de hoy en el estudio a un experto que nos hablará del caso. Buenas noches. Muy buenas noches, Gon. Gracias por la invitación. No, al contrario, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Díganos, usted como experto en cuestiones mundialistas... No, 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 yo no soy experto en eso. Soy matemático. Soy experto en matemáticas. Matemáticas, pero si vamos a hablar del mundial, ¿por qué trajeron al señor? Sí, pero es que yo vengo a hablar de un aspecto distinto del mundial. Ah, ok, ok, muy bien. ¿Y cuál es ese? Es muy fácil, es muy sencillo. A ver. En el mundial van a participar 32 equipos. Así es. De esos equipos, por lo menos la mitad va a tener algo que celebrar, ya sea una victoria o ya sea un empate, ¿no?, en los primeros dos días. Correcto. Haciendo un cálculo conservador, digamos que un partido queda empatado y 15 son victorias de alguna selección, ¿no?, en la primera ronda. Ah, ok, pero eso... A ver, permíteme, déjame terminar y ahorita va a entender. Eso significaría que por lo menos 17 equipos celebrarían tan solo los dos primeros dos días de competencia. Con 23 jugadores por equipo, más cuerpo técnico, más directivos, vamos a decir que son como 30 personas conservadoramente, ¿no? 30 personas van a tener que celebrar por selección. De acuerdo, sí. Su triunfo. Sí, sí, sí. Entonces, 30 personas por 17 selecciones nos da 510 personas, ¿no? Ok, pero no entiendo por qué... Es que no me dejas terminar. Ok, adelante. Es que es muy sencillo. Mira, 510 personas dispuestas a festejar. Bien. Ahora bien, en Brasil existe un lugar que se llama el Termacentaus. Ah, cómo no, sensasado. Obviamente, has estado ahí, ¿no? Claramente. Es maravilloso. Es el prostitulo más famoso de Brasil y probablemente uno de los más grandes del mundo. Todo el mundo que va a Brasil, famosos, futbolistas, van ahí. Sí, claro, yo por eso fui. Pero tú no eres ni famoso ni futbolista. Ok, sigamos, sigamos. Bueno, ok. En este lugar, en las noches más ocupadas, solamente trabajan 60 señoritas, por así decirlo. Por así decirlo, o sea que probablemente no sean 60. No, porque probablemente no sean señoritas, ¿verdad? Claro. Ok, el caso es que esas 60 señoritas van a estar dando servicio a 510 jugadores técnicos y directivos que van a salir pero bien prendidos a celebrar su resultado en el mundial. Cada una de ellas, entonces, va a estar atendiendo a un promedio más o menos de 8.5 personas. Ah, caray, pues ya me va quedando más claro. Ok, pero ¿cómo que 8.5 personas? ¿A poco hay medias personas? No, pues no hay medias personas, ¿no? Pero hay jugadores muy chaparritos, ¿no? Por ejemplo, Messi. Messi, de todo chiquilino. ¡Y, pegato, simpático, chiquilino! Bueno, ahora bien, si a este número le añadimos turistas, clientes habituales, cada una de ellas va a estar atendiendo como a 24 personas diarias, ¿no? Entonces, salta la pregunta. En realidad, ¿Brasil está preparado para recibir una Copa del Mundo? No, pues sí está muy complicado, muy complicado. Con razón, Carlos Salcido una vez tuvo que atorarle con un travesti. En Venezuela, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, creador de grandes éxitos como el San Chávez de la Roca y me lo dijo un pajarito, declaró que hay una conspiración contra su régimen. Según Don Nicolás y su cabecita loca, el complot es planificado y financiado por dirigentes de la oposición, la comunidad venezolana en Miami y el gobierno de Washington. Fíjense, hasta ahí le podríamos creer que Obama, la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela y hasta Ricardo Montaner, como representante de los venezolanos mayamenses, estén financiando movimientos contrarios al régimen. Pero donde sí se voló la barda, y esto no es broma, fue al afirmar que uno de los conspiradores e ideólogos de la estrategia para derrocarlo es, nada más y nada menos, que nuestro Vicente Fox. Oiga, ¿y Don Nico no tendrá razón? ¿Honestamente crees que Fox podría ser ideólogo y estratega de cualquier cosa más complicada que hacer la lista del súper de Martita? No, pues no. Y en el remoto caso de que Vicente Fox diseñara una estrategia para derrocar a Maduro, ¿crees que Washington, la oposición venezolana o hasta Ricardo Montaner lo escucharían? No, ¿verdad? Pues claro que no. Si Don Vicente Fox cada vez que abre la boca es para decir cosas dignas de la delirante cabeza de... Ah, pues ¿sabes de quién? De Nicolás Maduro. Sí es cierto, ¿eh? Oiga, a mí se me hace que si se conocieran se llevarían re bien. Totalmente. Digo, eso si Martita lo permitiera, porque ya la veo. No, Vicente, no Vicente, no me cae bien tu amiguito Nicolás. El Hard Rock de Ibiza tendrá un nuevo restaurante, el Sublimotion, el cual será el más caro del mundo. Ubicado en la playa de Bosa, este restaurante cocinará exclusivamente para 12 comensales. Solo 12 y estará a cargo del chef español Paco Roncero, poseedor de dos estrellas Michelin. El precio que tiene que pagar cada persona por cena es de 1,500 euros. Ay, por favor, eso ni es tan caro. A ver, Gon, si tú tuvieras esa clase de dinero no te vestirías como te vistes y menos usarías esa corbata color pompa de Roberto Palazuelos. Yo solo estoy diciendo que el que te baje 1,500 euros en una cena no lo hace el más caro del mundo y deja en paz mi corbata. ¿Cómo no va a ser caro 1,500 euros, señor? Son como 26,000 pesos. Una persona con salario mínimo tendría que trabajar como 400 días para poder pagarlo. Es más de un año. Oye, qué bárbaro. Qué rápidos cálculos mentales. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Es que pasó, señor. Yo estudié ciencias físico-matemáticas y químico-fármaco dependiente. Ok, ok. Pues, bueno, gracias por estar aquí. Pero bueno, volviendo al tema. No estoy diciendo que el Sublimotion no sea caro. Estoy diciendo que no creo que sea el más caro del mundo. Aquí en México, en cualquier taquería, te puede salir más caro. Ay, bueno, más de 26,000 pesos de tacos. Con la zona en Manuna dice que se hace de la boca chiquita, señor. No, yo dije que con la boca en el chiquito. Ay, bueno, ya mejor me lo llevo para que siga con su nota. Pero 26,000 pesos es un chorro de lana, ¿eh? A ver, y dale, déjenme hablar. Yo digo que 26,000 pesos en una cena no es gran cosa. Aquí en México, en cualquier taquería, te asaltan. Te quitan la cartera, te quitan el reloj, te quitan el auto. Así, la cena te sale mucho más que 26,000 pesos. En Chile, un prófugo de nombre Alexis Viveros fue capturado por las autoridades. El joven de 22 años había logrado escapar de prisión en marzo pasado, escondiéndose en un sillón. Al momento de su captura, el criminal estaba disfrazado con el atuendo tradicional de los gauchos, pues su plan era cruzar hacia la Argentina. O sea que se escapó disfrazado de sillón y lo capturaron disfrazado de gaucho. Lo cual me recuerda a la fuga de nuestro querido Chapo Guzmán aquí en México. ¿Y por qué le recuerda a la fuga del Chapo? Pues porque el Chapo se escapó en un carrito de lavandería. O sea que se escapó disfrazado de ropa sucia. No, 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 pero cuando lo agarraron no estaba disfrazado. ¿Cómo de que no estaba disfrazado? No. O sea que la onda Nacho Libre Sinaloense era su look de todos los días. ¡NACHO! Recientemente ha salido una aplicación que permite sacar la cuenta para calcular cuánto valen los bitcoins en pesos. Lo cual es muy importante porque las bitcoins son unas monedas virtuales que fueron inventadas para realizar pagos de artículos en videojuegos y comunidades de internet. O sea que son monedas virtuales para comprar cosas virtuales. Haga de cuenta como el dinero del turista o los pancholares. O sea que así que uno diga que existen o que realmente tienen un valor, pues no mucho. Entonces convertir algo que no tiene un valor real a la moneda mexicana, o sea los pesos, que es una divisa que tiene un valor real... Ah no, pues pensándolo bien, también son como los pancholares. No, entonces sí se puede. Muchas gracias. Esto fue todo aquí en Ya Ni Llorar es Bueno. Yo soy... Ey, ey, es acá, es acá. Bueno, párenle, dejen de querer robar cámara todo el tiempo. Vámonos, Doriga, este no da chance de nada. ¿Qué? ¿A dónde van? Vamos por unos tacos, lo invitamos, señor. Ok, voy, pero yo disparo, no me vayan a aplicar la del charco.